Hola, buenas tardes. Nosotros participamos en el taller de física de la biofísica de la visión junto con nuestros compañeros Diana Laura Reyes Santiago, Jesús Mérida Santiago, José Antonio González, Azucena Citlaly, Abdiela Visay y los presentadores seremos Juan Santiago y yo, su servidora, Leslie Paola. En la asesoría de la doctora Gertrúvis Hortensia y María Alicia Falcón. A lo largo de este curso se realizó la investigación y el desarrollo de tres conceptos importantes. Durante el primer retratación se trabajó con la agudeza visual, que es la capacidad de percibir, detectar o identificar objetos a una distancia determinada. En la segunda rotación, con la resolución espacial, que mide el ángulo más pequeño entre los dos puntos percibidos como diferentes y se relaciona con la densidad de los receptores de la retina. Se mide el minuto de arco y finalmente la capimetría del color. Permite detectar los mínimos ángulos de detección lateral de un color al mantener la vista fija en un punto central. El objetivo de este curso fue desarrollar y utilizar sistemas sencillos para medir la agudeza visual, la resolución espacial y la capimetría del color. Estandarizar las condiciones de estudio y disminuir sus limitaciones. Analizar los resultados de cada una de las pruebas y determinar cuáles son sus resultados más destacables. Durante la primera rotación se trabajó con la cantilla de SNENE, un gráfico utilizado para medir la agudeza visual de las personas, con la cual podemos elaborar, evaluar y corroborar la disminución de la visión, que consta de 11 líneas de letras mayúsculas que va disminuyendo el tamaño excesivamente. Se realizó esta prueba a 18 de los voluntarios, sin el uso de sus lentes. Se colocaron a 20 pies, además el gráfico se graficó en la escala decimal. Basta con hacerla con la fracción de SNENE que se encuentra en la parte derecha y el resultado será la capacidad de la agudeza visual. Mientras más cercana esté al número 1, la agudeza visual será mejor. Se agruparon en grupos de mayor a menor con respecto a las edades y como se observa en la mayoría de los casos, las personas mayores presentan una decadencia visual en comparación de las personas más jóvenes, con algunas excepciones. En este trabajo se midió la capacidad de resolución de mayor a menor, es decir, que comienzan con la separación más grande y continúan de forma aleatoria. Esto consistía en que en el momento que el voluntario dejara de distinguir las separaciones, esa sería su resolución visual máxima. Se utilizó la plantilla de la imagen que está del lado izquierdo, donde se observa cómo hay distintas separaciones de forma aleatoria. Un punto que cabe mencionar es el de los fotorreceptores, donde se llevó a la medida de 1.5 y 2 micrómetros. Se llevó a esta medida gracias a una función que relaciona la resolución angular, la distancia focal del ojo reducido, el número pi, tiempo y el ángulo. En los resultados se encontró que existe una relación con la edad y la resolución. Como podemos observar, los rangos que van desde 40 a más de 60 años tienen un alza de distancia mínima de separación a la que se puede detectar, mientras que los rangos inferiores no pasan los 1.2 milímetros de detección. Y bueno, en el caso de la prueba de campimetría a color, lo que hicimos fue construir la cartilla con cartulina, le marcamos el centro geométrico y a este se le colocó un círculo de color negro. Posteriormente se le marcaron los grados en la parte superior, así como se puede ver en la imagen de la izquierda. También se utilizaron palos de bandera, donde a cada uno se le puso un disco de color de un centímetro de diámetro. Los colores que se utilizaron fueron verde, amarillo, rojo, azul y negro. Y bueno, al momento de la experimentación, se les pasaron los palos de bandera por el plano transversal de la cartulina. En este caso el voluntario tenía que mencionar cuándo veía el círculo y de qué color lo veía y pues así se fue midiendo. Y bueno, lo que más se destacó en los resultados fue que existe una disminución en el promedio del ángulo de detección conforme avanza la edad. Bueno, por último tenemos que los tres temas de los que hablamos son de gran valor para la detección de enfermedades. Asimismo, para la aportación para el desarrollo de proyectos incluyendo las capacidades de detección en drones, robots e instrumentos de aplicación clínica, entre otros. Estas son nuestras referencias y sería todo. Gracias. 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 Gracias.